139, vamos a corregir la trayectoria. Bajamos a 4ª velocidad, teníamos que haber seguido pisando a fondo, 158 ahora, por miedo a salir despedidos, levanté el pie y eso nos ha perjudicado. Bueno, pues hasta el kilómetro 197-97 tenemos que seguir en esta dirección. Y luego continuaremos también en esta dirección. Deligro 3, abstenso y descenso de dunas. Cap 157. Que maravilla de colores, que maravilla. Corregimos un poquito a la izquierda. En busca de ese nuevo waypoint. Tenemos unas roderas aquí, vamos a seguirlas. Se nos van a llevar derechos. Tenemos unos 5 kilómetros por la pista de arena. Retomamos pues la pista 1K, after the house, go left to off track Kilometro tras la casa izquierda para Cap 45 Cap 45 Y ahora recuerdo que a partir de aquí había una zona muy muy complicada A ver, a ver cómo la sorteamos con el cajillo 2Ks on Cap 45, attention, off track 500, go to Cap 38 500 metros para Cap 38 Danger 3, uphill dunes on Cap 38 A través de la luna vamos a prepararnos para utilizar las marchas cortas 500, turn to Cap 20 Bueno pues tenemos que dejarnos caer Vamos a dejarnos caer por la luna Y ya decía yo que aquí se iniciaba una zona bastante complicada Estoy escuchando un camión a mi lado Venga Vamos a ver por dónde van estos camiones Y si nosotros también podemos seguir su trayectoria Vamos a ir de nuestra barrera 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 hacia la izquierda en busca del CAP, en busca del Winton. Waypoint, que tiene que estar situado en la cresta de la Luna, porque nos faltaban escasos metros para alcanzarlo cuando no nos quedó más remedio de retroceder. Así que, ahí está, acabamos de validar el Waypoint y ahora en dirección 20. Vale, en dirección 20, hacia la antena. 500, left, follow track. 500, izquierda, forrapista. Más o menos visible, CAP 352. Vale, perfecto, perfecto. Hemos superado esta zona complicada de la que yo os hablaba antes. Estamos en la dirección 20. Así que, inclusive, tenemos tan mare', que hasta vesANCAR, 跳 bure, con piernas. Merave, desgracete. Actuación 중에 la patria que te pare. Cabeza. Número 1 a ver hacia donde nos lleva 7 kilómetros por la pista 7 kilómetros ya sabéis como nos gustan excesivamente este tipo de pistas pero cuando no queda más remedio pues no queda otra que seguir las roderas a través de las dunas con precaución eso sí porque se está echando la noche encima y no tenemos demasiada visibilidad no 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 500 metros sigue recto por la pista por la pista por lo que puedo ver en la viñeta de al lado por la pista vale continuamos continuamos por la pista 3 kilómetros 3 kilómetros por la pista ¡Gracias! 500 metros recto por la pista Ahí están los indicadores que nos señala la viñeta y seguimos a través de la pista Continuamos en el camino, la pista principal Nos vamos a encontrar a continuación en tres kilómetros unas rocas a la derecha con un cruce por la izquierda Nosotros seguiremos rectos por la pista Vale, ya veo las rocas al fondo entre las sombras Un kilómetro, seguimos recto por la pista, rocas a la derecha, nos dicen 5 kilómetros, continúe en el camino 5 kilómetros, continúe en el camino Otra pista 1 kilómetros, continúe en el camino En el kilómetro 2.34, abandonaremos la pista en dirección 61. Así que vamos a ir tocando frenos ya para no llegar a ese punto con demasiada velocidad. Ahora, giramos hacia el 61. 5K, off track, keep on cap 61, towards dunes. 5K, towards dunes, cap 61. Hasta el kilómetro 240.1. 500, atención, dunes, 3. Dunes, danger 3, attention, cap 62. 5K, cap 62. 5 kilómetros en dirección 62. 3K, attention, cap 62. 6K,azo, cap 63. 4K,azo, cap 63. 3K,azo, cap 63. 500, danger 3, up and down, no, no. Y aquí tendríamos que encontrarnos a lo largo de esta cresta, ahí está, con un Y en dirección 65 Vale, teníamos tapas prácticamente en dirección 65 Tres kilómetros y medio en dirección 65 a partir de aquí Zona de ondulaciones Y en breve vamos a girar hacia 39 Hacia el valle Vale, pues ahí está, la entrada al valle Vale, pues ahora tenemos, por lo que recuerdo, un buen trecho, un buen trecho a través del valle 8 kilómetros 8 kilómetros a través del valle Hasta el kilómetro 258.6 ¡Lízimos! Hacia la izquierda parece que nos indica, ¿no? Sí, 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 además lo recuerdo. Recuerdo que tendríamos que tomar hasta la izquierda para continuar por el valle. Hacia la izquierda. Algunos problemas mecánicos, seguramente alguna rueda. Peligro 2, abstenso de dunas. A 500, horquilla en dirección 182. Estamos con marchas cortas. Para salir de esta zona. Vale, y ahora giramos a la derecha. Dirección 182. Vamos a ver. Ahí está. 182. Allá abajo viene un camión. Cap 182. Cap 182. Cap 182. Nos dejamos caer por la luna. Nos dejamos caer para intentar ahorrar en la medida de lo posible y lo propio combustible que podamos. Adelante hacia el valle. Vamos a ver, vamos a entrar nuevamente en un valle. En el valle. En el valle. En el valle. 184 por el valle, por el valle. Ya me había desgustado. Estaba pensando que sería interesante entrar en el apartado de reparaciones, a ver qué reparaciones tenemos que hacer. Y por eso me he desgustado un poquito de la dirección. A través del valle, venga. Tres kilómetros por el valle. En el valle izquierda para 165. Peligro 2 nos indica. Vale, ahí al fondo, ahí al fondo tenemos una intersección. Y es el punto en el que tenemos que girar nuevamente al izquierdo. 8 kilómetros. Seguimos por el valle. 8 kilómetros. Seguimos por el valle. Vamos a bajar una velocidad. Y vamos a ver ruedas delanteras. Están al 31. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más para cambiar. De momento yo creo que pueden aguantar un poquito. Así que vamos a esperar. Las ruedas hasta que estén al 20% yo creo que las podemos usar. De hecho, en el Mini las estuvimos usando en alguna ocasión incluso por debajo del 20%. Están al 31, ahora mismo los dos básicos delanteros. Así que no deberíamos tener mayor problema en seguir utilizando. Además ya estamos muy cerca de la línea de meta. Nos quedarían ahora mismo cuatro waypoints de los importantes por validar para llegar a esa línea de meta. Están a la línea de meta. 500 Izquierda cerrada en dirección 50 Ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva Hacia una edificación, aquí la tenemos La tenemos que dejar por la derecha Y continuamos en dirección 46 46 Vale, hacia ahí 3K, cap 46 3K en dirección 46 Y estoy barajando la posibilidad de parar A cambiar ceumáticos Porque Nos queda muy poquito combustible Vale, pues No, esto no No se trata de reparar el radiador Sino las ruedas Venga Dirección 46 Retomamos la marcha 1K Turn left to cap 350 Necesitamos velocidad Y con los neumáticos tan gastados No vamos a tener velocidad suficiente Y combustible tenemos muy poquito Así que Es más una cuestión estratégica que otra cuenta Dirección 350 Ahora Turn left to cap 350 Nos importa sobre todo llegar Aunque perdamos algo de tiempo Lo importante ahora mismo es llegar Ya que el combustible escasea ¿Mos remedyandro señor? Sí Everyone Cuando básicamente se han desplazado El combustible escasea El combustibleequilibrio Ya que el combustible Siete kilómetros en dirección 350 y luego tendremos que coger un valle o un río o algo así. Quedan tan solo dos waypoints y muy poquito combustible ya que ya estamos en zona de reserva de combustible y por eso me he decidido o por el tema del cambio de telemáticos. Si no, sin duda hubiese intentado llegar a meta con esos neumáticos. Pero bueno, tampoco tenemos necesidad de eso. Tenemos puntos de sobra para cambiar neumáticos y lo que haga falta. Estábamos cayendo dunas a dunas. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos a girar a la derecha. Hemos girado demasiado. Vamos a entrar en este valle que tenemos aquí. Y continuamos por la izquierda. Peligro 2. Vamos a ver qué ha pasado ahora. Una rueda trasera. Vale, no pasa nada. Tenemos... Queda muy poquito ya. Tres cincuenta y seis. Tres cincuenta y seis. Continuamos. Están sobre duna. Vamos en marchas cortas, fijaos. Para superar esta luna. Ahora, espera. DANGER 3. DUNE. CAP 81. Vamos. A ver. Vamos a tener que girar ahora en dirección 81. Y ya veo al fondo No sé si vosotros os habéis percatado Pero ya veo al fondo La línea de meta Dos kilómetros ¿Veis? Nos quedan dos kilómetros Para la línea de meta Finish line Iniciamos en marchas cortas Me olvidé de sacar las marchas cortas Cuando iniciamos el último Eso nos va a restar unos segundos Pero no pasa nada Estamos en meta ya Bueno pues etapa completada 1.48.41 El tiempo total de la especial 1.46.41 Más dos minutos adicionales Por los cambios de neumáticos Estos dos neumáticos que hemos cambiado Hace nada Nos hemos agritado un punto de control Nos informa Bueno pues al final Hemos ido novenos en la etapa Y octavos en la general Recordad que tras la primera parte De la especial Éramos terceros Pues al final Hemos perdido bastante tiempo Y acabamos la especial Siendo octavos Bueno pues ¿Qué se le va a hacer? Las carreras son así Sin duda Hemos perdido mucho tiempo Por culpa de esos dos neumáticos Neumáticos que traíamos pinchados Ya sabemos lo que tenemos que hacer Para la siguiente ocasión No esperar Y en cuanto nos marquen Que tenemos un neumático Pinchado Cambiarlo También hemos perdido algo de tiempo Cuando hemos tenido que subir Aquella duna Y recular Hasta la parte de atrás Y luego Seguir retrazada Del Camaz Y del Creo que era un Un Tatra O un Man Un Mad Perdón Todo eso nos ha hecho perder Algo de tiempo En esta última Sección De la especial Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Las cosas son como son Y no hay vuelta atrás Aún así Estamos a A muy poquito A apenas Un minuto Del quinto Del séptimo Clasificado Que es Eduard Nicolaev Y Todo este tiempo Es recuperable Queda mucha Mucha carrera Todavía Así que Vamos a intentar Recuperar todo este tiempo Perdido En la etapa de hoy Bueno pues Vamos ya A despedirnos Primero de todo Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que poco a poco Y día tras día Vamos subiendo al canal Recordaros Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay de hoy Recordaros también Que os suscribáis al canal Y recomendéis a todas Vuestras amistades El canal Si sabéis que le pueden Interesar este tipo De vídeos Que aquí se hacen Pediros que dejéis Vuestros comentarios Si así lo creéis Pertinente Y ya por último Y como siempre Desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!